Oye, este personaje tiene, la antena la tiene mala, el Teletubi, ¿verdad? Tiene la antenita mal. Bueno, estamos, yo, ya la voz no alcanza, pero es imperativo que esté en este espacio recibiendo a un compatriota muy querido en la República Dominicana que una vez más viene a traernos su show esta noche en Galería 360. Además es un hombre con más de 25 años de trayectoria artística, pongo 25, yo sé que soy como 40, pero es un placer recibirlo nuevamente en esta su casa, Sábado Extraordinario, el señor Luis Moncho Martínez. Vaya, 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 muchísimas gracias, hermano mío. Qué gusto, de verdad. Gracias, Leo. ¿Qué es esto? No, no, no. Dios, yo no vi nada, ¿usted vio algo? No entendemos por qué... El bendito problemita con estos dominicanitos abusadorcitos. Es un detalle, bueno, hoy te tenemos otra vez con tu show que viene sin censura y reforzado. Eso es correcto, así es, esta noche, mi querido Leo, toda dominicana, mi querido hermano, como siempre con el apoyo, esta noche, sí, la cita con el buen humor, con el desestrés, bueno, el inspector Rodríguez, tan querido por todos ustedes, Hermo, entonces más de siete personajes van a estar en esta noche en un show, como lo saben, muy musical, un show también con rutinas humorísticas, bueno, de todo un poco. Y hay un espectáculo deprimente al final que es que yo salgo desnudo. Ay, 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 la gente puede salir antes de eso. Sí, es que cuando él se desnuda, a la gente le cobran por salir. Por salir, exacto, no por entrar. ¿Cómo entonces preparamos este show? ¿A quién va dirigido específicamente? Bueno, hay un público amante del stand-up comedy, de la comedia en vivo, y bueno, yo he llamado al show que es locura sin censura, porque las tablas, el escenario, nos dan la oportunidad de decir cosas que no podemos decir ni en la televisión ni en la radio. Entonces, nos da esa libertad de decir cosas. Y bueno, agradecido con KD Productions, de la productora que creyó otra vez en mí, que están caminando muy bien las boletas, mi querido malvado, pero sobre todo, Leo, que va a ser un encuentro bien bonito de dominicanos y venezolanos esta noche entre 60, que nos vamos a dar cita ahí. La gente ha respondido muchísimo. Agradecido con Dominicana por el cariño de siempre, por la receptividad. Y bueno, saben que yo los quiero más ustedes que un hijo único. Oye, fíjate que yo que tengo la oportunidad de hacer vida en este país y comparto las 24 horas del día con dominicanos, he sentido algo muy particular en tu caso. Muchos artistas que han salido de Venezuela a llevar su humor son recibidos por las colonias venezolanas que hay ahora en todo el mundo. Así es. Y afortunadamente hemos vivido esa situación. Pero aquí los dominicanos particularmente te recuerdan, conocen tu carrera, recuerdan cada uno de los casos. El caso que Paz Descanse de Gianni Chimara es un ícono en la carrera del inspector. El caso con Fernandito Villalona. Con el Mayimbe que fingió que... Él fingió un infarto, una locura. Eso es uno de los... Usted lo busca en YouTube, Fernandito, el Mayimbe con el inspector Rodríguez. Y uno de los casos más vistos. Tiene récord de visitas. Compartiste con él en estos días. Increíble. Eso es correcto. Estuvimos... Bueno, Carla Tosta, que es una de las productoras de KD Productions, es su sobrina. Y hemos estado compartiendo con Fernandito. Esta noche también van a haber unas grandes sorpresas. Y tenemos una sorpresa muy particular. Nada más les voy a adelantar algo, porque tengo unos invitados que están causando mucha sensación en las redes sociales y tal, que es una pareja que se va a casar por ahí. No, no. ¿Has escuchado de eso? La boda del año. ¡Ay, papá! Pero, ¿cómo? ¿Cómo que sí lo hemos escuchado? Bueno, señores. Yo le tengo una sorpresa a la gente de la boda del año. Bueno. Que es algo que a nadie se le ha ocurrido. Ajá, también. Pero es serio, es serio. ¿Un año de qué? No, no es un año. Más. Ay, cuidado. Sabe que el muchacho es venezolano. Sí, claro. Bueno, esta noche va a haber una gran sorpresa. Esta noche va a haber una extraordinaria sorpresa. Esta noche en escenario 360. Aparte con los muchachos de la boda del pueblo. Va a ser el pajecito. Le voy a traer esta cuerda del enanito. Que lo bañen, por favor. Y que lo bañen, por favor. Lo voy a tener ahí de pajecito en la boda. De esas cámaras ocultas que uno siempre quedaba con la duda. Y será verdad, eso es planeado. Pero uno veía que la reacción era muy natural, muy orgánica. Así es. ¿Cuál de las cámaras ocultas se te tornó más difícil? Mira, yo creo que hay un extraordinario actor para enmarcarlo con el nombre del programa. Eduardo Santamarina, que es un ícono, un gran galán mexicano. Bueno, con Eduardo Santamarina, él agarró y me alzó. Porque tú sabes que a ellos les molesta mucho, por ejemplo, lo de este, lo del dedito. Bueno, el problemita es que ustedes los mexicanitos. Entonces, él agarró, me metió la espalda. La espalda, la espalda contra la capota, con el capote de un carro. Entonces, este, tú caí en el suelo, me dio unas patadas. ¿Cómo cuántas patadas si la contaste, no? Un millón ochocientos cuarenta y dos. Bueno, y me dio unas patadas. Y el rollo era ese, que yo dividiendo mi mente entre productor y como actor decía, Dios mío, tengo que aguantar lo que más pueda. ¿A cuántas patadas cuando dice qué locura? No tengo que poner, no tengo que poner, ya apenas ya como tres minutos. Entonces, uno de los casos que me vi es más fuerte. Bueno, y lo disparó ella, ni chimara, claro está. Yo siempre le explico a la gente, bueno, compartimos muchos años juntos en Benevisión. Benevisión es un edificio muy grande. Dentro del edificio de Benevisión trabajan aproximadamente dos mil personas, mil ochocientas personas. Así es, así es. Y estos muérganos estaban todo el día. Veinticuatro horas. Usted entraba a un baño y veía a alguien sospechoso y decía, estos son los que los curas. Así es. La cámara, mira, la verdad. Entraba un ascensor, iba al comedor, salía al parqueo. Era realmente una zozobra permanente. Claro, y era una sociedad cómplice. Ahí no se salvó nadie. Bueno, a Honey le hicimos llorar. Ah, mira, 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 parece que los muchos de producción tienen un video de algún caso donde estuve yo contigo. Ajá, ah, bueno, vamos a ver algo. Atención, vamos a ver algo, me están informando, dime Leo. Ahí videotexto. Señor Merma, por favor. Bueno, quiero aclarar, quiero aclarar la atención, Leo. Yo quiero que el director, por favor, busque el final. Cuando nos echamos la cosa ahí. El final era la parte difícil. Ahí, por supuesto, uno sabía que como invitado, no era una sorpresa. Pero cuando uno le decía al canal, el señor pasaba una semana. Leo, por favor, no, Moncho, no, Hermo, no. Por favor, Leo, por favor. O Moncho, yo fui hace un año, pero otra vez. No, Moncho. Vea, busquen el final para que vean por qué uno no quería ir. Porque era bastante difícil, la verdad, porque la gente, nos echábamos todas las cosas encima. Yo me cansé de llevar. ¿En serio? Sí, sí. Bonito, recuerda. El show, era el show de Hermo, de este chef particular. Y bueno, un esqueco completamente súper entretenido. Divertido, una locura. Nos echábamos ahí de todo encima. La ropa, de verdad. Los invitados no les gustaba ir porque perdían la ropa. Era una locura. Ah, igual que aquí en... Perdón, pero... No, no, no. Moncho, la invitación para todas las personas que todavía tienen oportunidad. Seguro. Sí. Esta noche a 360 para ver. Esta noche, mi gente dominicana, mi gente venezolana, aquí en mi público latino en Dominicana. Ya saben, 360 ahí en el Centro Comercial. Este, eh, el Centro Comercial. En Galería, sí, en Galería 360. Sí, en Galería 360. Exactamente. Ahí ya saben, a partir de las 8 y 30, qué locura sin cesura. Queda poca boleta, así que acérquense para que pasemos una noche sabrosa. No desestresamos y nos reímos muchísimo, mis queridos malvaviscos asados. El aplauso que se sienta para el inspector Rodríguez. Moncho. Gracias. Por estar con nosotros en Sábado Extraordinario. De verdad que es una... No me pueda la noche si la voz ayuda. Bueno, si la voz le ayuda a Leo, sí, que es hora del hijo negado de Héctor, la voz. Nosotros continuamos.